Reina, cuéntame esa historia tuya, cántame ese tema que tanto rasco mis uñas Salgamos de día y regresemos con la luna, que el alcohol pase la pena, sin dos bajas solo suba Cono sin pluma, terminaré de escribírtelo, te quiero con locura y no me da palo decírtelo Con un clavo sin pú atravesaste mi ventrículo y ahora no saco palabras, solo saco versículos Una vida entera solo pa' aprender a amar, como dijo Kisio, rozando el borde lirical Todas las personas con las que te cruzas al subir, son las mismas con las que luego te cruzas al bajar Gran frase la que me hizo recapacitar, en ti me reconformo, me comporto como un pilar De tu fundamento tú eres para mí fundamental, de mi cruzo de fuego con el juego de lo vital Sufro de necesidad cuando no está en tu presencia, viajo en un dios real creado por mi adolescencia Me encierro a mi cuatro paredes manchada de tinta que gasto pensando el té mientras me escribo cuatro temas Niña mírame y dímelo de qué te quiero, pa' que se me abran los ojos y te escuche bien atento Y solo mírame y abrázame sin miedo que nos queda poco tiempo y estamos muriendo lento, lento Como ese movimiento, escuchando a Fernandito en un JBL negro Y lento, lento, bajo el verón lento, una sensación extraña con distintos pensamientos A la vez, cara a cara hay que aprender, que la bala dispara, te hace daño, depende Desde quién aprende él, la tilla al encender, eh, piensen bien Ey, no, quiero saber de tu película ridícula de ciencia ficción Tú al que está ya se acabó, me toca el turno de la voz No traje nada pensado, solo traje puro hip hop ¿Y yo qué? Quiero transmitir nada más, lo que pienso, siento y quiero que aprendan todos los demás No quiero dinero, casa, coche, niña, te embama Solo quiero verte bien y despertar por las mañanas Desperto por las mañanas Loca dime tú, que es lo que te frustra Juro que sin ti me siento completa basura Voy a hacer que lo nuestro pase de las alturas Y que la imagen se humida dando luz a la locura De tu equipo soy un ultra, no me tumban Juro que si llego no tendré la boca muda De mi inspiración artística, tú eres mi musa Y sin escribirte delito perpetúa para mi pulga Y fuck that, nunca me dejé llevar Pero de ti soy las olas arrastradas por tu mar Niña dime cómo estás, contigo quiero sumar Y llegar a donde nadie nunca ha logrado llegar Si te digo que te quiero, tómatelo en especial Porque pocas veces luego y ahora no es casualidad No te lo digo por mensaje ni por la red social Yo te lo adigo a la cara sin importar lo demás No te lo adigo, no te lo adigo a la cara sin importar lo demás Gracias por ver el video